Hola, Iglesia en el Camino. Estamos ahora en la comunicación online y lo que hemos llamado comunidad online. Quiero hoy explicarte las formas de dar. Tenemos lo que llaman mensajería de texto. Y por la mensajería de texto te voy a explicar en el detalle cómo vas a hacer para dar tus ofrendas y tus diezmos a través de esta opción que se llama mensajería de texto. Bueno, tienes tu teléfono, ¿verdad? Y lo primero que tienes que hacer es crear el contacto. ¿Ok? El contacto, vas a copiar el número que es el 818-928-6810. ¿Ok? Y lo vas a guardar como mensaje de texto La Iglesia en el Camino. Con eso lo guardas y ya tenemos allí, ¿verdad? Como un contacto. Ahora vamos a enviar una prueba. Coloca uno, la palabra ofrenda, y le va a dar enviar. Ahora vamos a recibir, ¿verdad? De parte del sistema, te va a llegar un mensaje que es el que vamos a seguir trabajando. ¿Ok? Te llegó un mensaje acerca de La Iglesia en el Camino. Dice, ¿verdad? Acerca del texto este. Y ahora vamos a proceder a registrarnos. Este es el próximo paso. Debes registrarte. Una vez que le dimos el click al link que te llegó por el mensaje de texto, aparece este formulario. Y este formulario lo vas a llenar. No vas a colocar nada en cantidad. Recuerda que estamos haciendo una prueba. Deja ese uno allí. No vas a modificar nada. Y lo que vas a llenar es tus datos. Tu primer nombre, tu apellido, correo electrónico, la dirección, ¿verdad? La ciudad, ¿verdad? El estado y el CITCOB. Debes colocar todo eso y tu número de teléfono. Ellos te van a pedir todos esos datos tal cual como te los pide, los debes llenar. Luego, una vez que llenes tus datos, para crear tu cuenta, debes tener un password. ¿Qué es importante el password? Haces un password, lo vuelves a escribir. Y ese password anótalo para que lo tengas por si acaso para futuras operaciones. Ya una vez que completes todo, entonces debes darle click, ¿verdad? Al donar now. Hazlo ahora, donando ahora. Y este es el mensaje que te va a venir de regreso. Debes estar pendiente, que diga que fue satisfactorio, que sí sucedió todo bien y que la transacción fue aprobada. Ok, ahora vamos a proceder a hacer tu ofrenda y tu diezmo por mensajería de texto. Recuerda, ya está todo listo. Vas acá y vas a colocar tu ofrenda o tu diezmo. Vamos a poner una cantidad aquí. Ejemplo, dos, ¿verdad? Dos dólares y vas a tipear la palabra diezmo. Ok, recuerda. O dos diezmo o dos ofrenda. Es lo que vas a hacer. Y le das enviar. Aquí como está. Entonces, ahora debe llegarte un mensaje de vuelta, ¿ok? Con respecto a lo que el sistema te la está aceptando. Ahí está. Gracias por tu donación de dos dólares a la iglesia en el camino. Y ahí tienes tu código. Ese código es el código que te da a ti seguridad. Seguridad y confianza de que todo esto que estás haciendo es seguro y es transparente. Tienes un código. Es más, el correo que tú asociaste cuando tú hiciste, llenaste el formulario y pusiste un correo electrónico. A ese correo también te va a llegar que tú acabas de hacer una donación de dos dólares como diezmo a la iglesia en el cárcel. Voy a hacer otro ejemplo, ¿ok? Fíjate que ya estás todo, ya tus datos están grabados, la tarjeta que pusiste, donde te van a cargar, te va a llegar un mensaje como este, te va a aparecer un código y también el correo electrónico que tú diste te va a llegar. O sea, totalmente seguro. No tenga, ten la tranquilidad de que todo está bien. Ahora, vamos a mandar, que tú ahora quieres enviar, ¿verdad? Tres dólares de ofrenda. Fíjese, tal cual como puse. Tres dólares, ofrenda. Y simplemente enviar. Listo. Entonces, ya el sistema, de ahí en adelante, empieza a captar tus ofrendas y eso te va a salir en tu reporte. Fíjate, gracias por tu donación de tres dólares a la iglesia en el camino y tienes tu código. Ya de ahí en adelante, si quieres seguir dando, cada vez que vayas a dar tu ofrenda y tu diezmo, solamente vas a tipear cantidad, ofrenda, cantidad, diezmo. Y siempre vas a tener tu reporte. Esperamos que este tutorial te sea de mucha utilidad y que, bueno, podamos de alguna manera. Si tienes alguna duda, ahí están nuestros teléfonos, ya lo sabes, 818-779-8400, donde podemos darte más detalles.